Que marchase, que lázima, ahora que empezaba todo, todo lo bonito, bonito, todo lo sabrá el sol, que marchase, que lázima, ahora que empezaba todo, todo lo bonito, carrito, todo lo sabrá el sol, vamos, perdona si te hago durar Hola amigos, se saluda también a Yolanda Elena de la agrupación Salsa Bella, para decirte que este 10 estaremos con toda la linda gente de Pisco Bar, con lo mejor de la salsa, ya sabes, te esperamos la chica de Salsa Bella, y lo sabes ¿Y qué? Y le pisaba todo lo que sin nada, y le gustaba todo lo que sin nada, y le gustaba todo lo que sin nada, y el marido